de ello, ya que con la colocación de esta primera piedra del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional y con esa visión de crecimiento, sin duda alguna potencializaremos a Zajuez de Chiapa y a la región en lo que hoy nos hemos convertido en un polo de desarrollo, no sólo en la industria automotriz, sino también vamos a fortalecer el sector agrícola, que ha sido por años nuestra principal actividad económica de los nativos de la zona y por ese compromiso y visión para nosotros. Muchas gracias, señor gobernador. Mucho respeto al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional. Por su conducto, saludo a los demás funcionarios de este instituto y así mismo le damos la más cordial de las bienvenidas al Instituto Politécnico Nacional a esta su nueva casa, San José Chiapa. Lo recibimos con los brazos abiertos y muchas gracias por mirar hacia nosotros. En el gobierno municipal tiene un aliado para el bienestar de este proyecto. De igual forma, quiero saludar de la misma a su esposa, Abigail Ramírez, esposa del director general de este proyecto. Bienvenida a su nueva casa, San José Chiapa.